Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Leandro, un gusto saludarte, gracias por este rato, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, nosotros bien. ¿Cómo andás vos? Me imagino muy contento vos, tus compañeros y cuerpo técnico. Bien, sí, sí, bien, la verdad, muy contento, disfrutando el momento. Está muy bien. Bueno, contanos un poco cuando arranca la idea de esta temporada, cuál era la expectativa que tenía Albion, y cómo se encuentran transcurriendo las fechas, ya han pasado 16 fechas para ustedes, en esta situación de ser eventualmente los primeros. Bueno, nosotros la verdad que el proyecto del club era a largo plazo, como quien dice, y lo primero que nos dijeron era mantener la categoría. Sabíamos que empezábamos allá abajo, y bueno, lo primero que teníamos que hacer era mantener la categoría. Y dado los partidos, bueno, empezamos a ganar, y bueno, nos encontramos en esta situación que estamos muy contentos, muy felices y disfrutando del momento, ¿no? Vos sabés que uno, yo he mirado bastante la segunda profesional, no sé si te pasa lo mismo a vos cuando no estás dispundando los partidos, hay como una tendencia a mirar los compromisos, porque hay una muy linda transmisión, el Charrua siempre se presenta de la mejor manera, quería consultarte entre medio también si el hecho que todos jueguen el Charrua empareja a los equipos, y está claro que en ustedes particularmente, yo vi muy buenos partidos o momentos de buenos partidos de Albion, y por momentos hay algunos partidos donde no la pasaron bien, pero que han tenido como la capacidad de saber sufrir esos momentos de los partidos y sacarlos adelante en cuanto a resultados. Contanos un poco las sensaciones que se te fueron generando a vos y a tus compañeros en el distinto desarrollo de cada uno de los partidos. Bueno, sí, primero, la verdad que el Charrua sigue muy lindo, muy lindo jugar ahí, en pareja para arriba. Yo creo que me gusta ver la segunda división, y es hermoso ver la cancha así, y los equipos que hay, la verdad que es un placer ver la segunda división. Y bueno, sí, hemos tenido partidos donde jugamos muy bien, donde tenemos la pelota, la circulamos bien, tenemos buena llegada. Hay momentos como el partido de ayer, que apenas arrancó el segundo tiempo, nos manejaron, nos metieron atrás, y bueno, virtud del rival, ¿no? Pero bueno, supimos defender bien, y bueno, hasta que llegó el empate, como por ejemplo ayer, que llegó el empate, y bueno, revertimos, salimos adelante a buscar el cuarto gol, pero sí, nos replegamos bien atrás, sabemos pasar los momentos difíciles, pero bueno, siempre que defendemos bien, siempre sabemos que tenemos la posibilidad de marcar un gol, ¿no? Leandro, ¿cuál fue el partido más complicado de estos 16 que has jugado, y cuál fue el mejor partido donde vos viste un rendimiento al más alto nivel del equipo? Yo pienso que el de ayer fue uno de los más difíciles, porque es un rival que juega bien, que tiene unos muy buenos movimientos en medio de la cancha para arriba, que es complicado a la hora de marcar a veces, y yo creo que los mejores partidos fueron el campeonato pasado contra Atenas, contra Danubio, que son rivales duros, y la verdad que lo supimos controlar muy bien, casi que Danubio, me acuerdo, no tuvo ninguna llegada casi, fue un partido excelente del equipo. Exactamente, bueno, yo te decía el tema de cómo levantan, dejan la vara tan alta, para que Racing esté obligado a ganar y seguir primero, dependerá de Racing mañana, y también Danubio, ¿no? Porque Danubio también se ve obligado a ganar para que ustedes no le saquen una diferencia, por ejemplo, como le sacaron actualmente a Defensor Sporting de seis unidades. Sí, exacto, sí, es bueno ese jugar primero, porque no dependemos de nadie, no tenemos presiones, ahora la presión la tienen ellos, Racing puede perder la punta y Danubio que si no gana nos podemos poner a cinco puntos, que son rivales que nos toca enfrentarnos en un par de semanas. Claro, y es una divisional muy exigente, Leandro, vos fíjate que arrancaba la primera fecha de la segunda rueda, y ya ocho técnicos de los doce equipos habían dejado de serlo, y los equipos, estos ocho, habían cambiado de conductor por distintos motivos. Pero estamos hablando de técnicos importantes, trascendentes, Eduardo Sevedo en Defensor, estamos hablando del propio Diego Forlán, con lo que genera la imagen de Forlán en Atenas de San Carlos, Leo Ramos en Danubio, me imagino que esa exigencia y esa presión ustedes la tienen minuto a minuto en cada uno de los partidos. Sí, sabemos que es una división muy complicada, más que no tener años anteriores, ¿no? Fíjate que creo que el año pasado, que subió segundo, tenía 32 puntos, o sea que para subir este año vamos a tener que hacer más de 40, pienso yo. Y bueno, sí, hay veces que los técnicos, bueno, son los primeros en irse, que a veces no es culpa de ellos, sino de que a veces la pelota no entra, y bueno, la primera cabeza que rueda siempre es el técnico, pero sí, nosotros la verdad que en los primeros cuatro partidos con él no estuvimos muy bien, pero empezamos a defender, empezamos a meterle cabeza, el grupo es muy unido, la verdad que eso siempre tira para adelante, y bueno, lo supimos sacar de la mejor manera. Bien, Leandro, a ver, yo vine un poco a tu carrera, Fénix, Juventud, Defensa y Justicia, Cerro, Racing Club en Montevideo, Valdivia en Chile, ahora Albion, ¿cuántos años tenés, Leandro? Veintisiete años. Veintisiete, ¿unos cuantos equipos para la edad que tenés? Sí, sí, bastante, bastante bien. ¿Y qué es de tu futuro? ¿Tenés contrato con alguien hasta cuándo? Tengo contrato hasta diciembre del 2022. O sea que tenés un año más todavía, este y otro año más. Un año más, exacto, igual con una cláusula de salida, pero bueno, muy conforme, muy contento ahí, la verdad que sin palabras con él. Exactamente. ¿Tu idea de ascender es seguir en la institución? Obviamente tenés contrato vigente, pero también tenés ahí la cláusula de salida. Y eso va a depender. Yo estoy muy contento ahora en el club y estoy pensando en ascender. Después se verá. Va a depender, todo depender. Lo mejor que sea para mi familia. Está muy bien. ¿Y la idea eventualmente cuál sería? ¿Buscar un equipo acá en el Uruguay, un producto un poco de todo esto que ha pasado en la pandemia, o tratar de emigrar para buscar alguna diferencia económica? Y la verdad que no te sabía decir, pero lo que es verdad, lo que sé, es que la plata no está acá en el Uruguay. La diferencia económica está afuera. Claro. Si esa fuera, mejor. Y si no, alguien va a tener mi prioridad, porque la verdad que es un equipo que está muy bien, muy bien. Y estoy muy contento acá. Bien, está muy bien. La próxima fecha, la 17ª, juegan con Rampla. O sea, yo sé que todo es complicado. De todas maneras, no es de los equipos que está peleando arriba. No es de los equipos, pero sí está peleando por entrar a los play-offs, que es muy importante eso. Para Rampla y para todo. O sea, no hay ningún partido fácil acá. Lo soy seguro. Y sabemos lo que es Rampla y la historia que tiene, ¿no? Mirándolo los primeros lugares, los primeros equipos, fíjate que Racing va con Defensor en la que viene. Tremendo partido. Y después, Danubio va con Uruguay-Montevideo. Uruguay-Montevideo, que si bien en las últimas fechas perdió, venía, desde el cambio de la conducción técnica, venía generando una serie de resultados realmente positivos. Lo que digo es, es todo muy complicado. Seguramente para ustedes el partido con Rampla también lo será. Pero puede llegar a ser una fecha donde puedan sacar algún tipo de diferencia con relación a los rivales más directos que tienen. Y tal vez sí, nosotros tenemos que ganar y bueno, después ver qué pasa. Primero pensamos nosotros en ganar y bueno, después veremos. Sí, sabemos que son cosas importantes y son todos partidos difíciles. Uruguay-Montevideo como ayer, la verdad que es un nivel tremendo desde que agarró Viñetti. El equipo fue en su vida mal y la verdad que tiene un terrible equipo. Y bueno, Racing Defensor ya, por sí solo, son equipos de primera, así que va a ser un partidazo también que se va a jugar mucho. Exactamente. Exactamente. Bueno, y en la fecha 17, si bien Danubio juega el mismo día que ustedes, un rato antes con Uruguay-Montevideo, después van ustedes con Albion y Rampla, arranca esta fecha el próximo lunes 18 de octubre con Atenes y Central Español, van a jugar antes que Racing, porque Racing va a jugar el martes 19. Lo hará a última hora con Defensor Sporting, como decíamos, y antes Juventud con Rocha y Villa Teresa con Cerro. De alguna manera, con relación a Racing, mantienen eso que vos decías, Leandro, el hecho de jugar con cierta libertad, sin ninguna presión, primero, esperando luego que, si tiene un resultado positivo, la presión la tengan los otros equipos. Exactamente, sí. Yo estuve tú hace un rato. Bueno, así como te decía, la presión es de lo que juegan después, más que nada. Por cierto, nosotros en realidad no tenemos ninguna presión. La presión la ponemos nosotros mismos, porque acá nadie nos dijo que tenemos que subir, esto lo hacemos todo a pulmón y todo. Nos van saliendo partido a partido las cosas. Está muy bien. La última, ¿viste ayer a Uruguay? Lo vi, sí. ¿Tenés alguna reflexión de lo que fue el partido? Eh, no, no. Este, si, yo qué sé, si metían las primeras horas, el partido podía cambiar. Después empezaron, mejoraron ellos, hicieron un gol ahí, una cagada ahí de muslera. O sea, que, bueno, está, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, Argentina tiene un plantel exquisito, Messi es imparable, y bueno. Lo mejor de siempre es lo mejor para Uruguay. Está bien, está bien. Fue una derrota dura. La verdad, sinceramente, fue una derrota dura. Veremos qué pasa ahora con Brasil. Ojalá, sobre todo, que lo más que me preocupa a mí es el estado anímico, más allá del futbolístico, pero el anímico porque por un momento, sobre todo en el segundo tiempo, uno no notó la rivaldía que normalmente tiene la selección y que ha tenido este plantel. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Leandro, felicitaciones por lo que están haciendo. Tremenda campaña. Está metiendo. Gracias por estar en Tirando Paredes hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en las horas. Dale, abrazo grande.